...de la comunidad iraní y sus princesas, Sara de la Chávez de la Casa Paraguaya y Lucía Wilson del Centro Lacial. Médicos de Comunicación de la Ciudad, invitados especiales, señoras y señores y agradecemos especialmente la presencia de la banda Infanto Juvenil del Distrito Sur, Rosa C. Perón. Y en el comienzo de nuestra ceremonia vamos a presentar por primera vez al público rosarino a las candidatas a Reina Nacional de Colectividades. Una de ellas, el domingo 11 de noviembre, apenas pasada la medianoche, será la nueva Soberana quien reingredará durante todo un año hasta el próximo encuentro. A continuación, hacemos la presentación de las candidatas. Aldana Pedraza, del Centro Madrileño, 18 años. Tiene la sabuela española a la cual le debe mucho por sus enseñanzas sobre la cultura de aquel país. Melisa. Melisa.